Hoy destacamos la trayectoria de la fallecida poeta y actriz hondureña Juana Pavón, más conocida en el mundo artístico como Juana la Loca, una feminista que siempre se pronunció en contra de las injusticias de la sociedad. Estoy loca por desenmascarar a la gente su indecencia, por corruptos, ladrones, asesinos, explotadores y vendepatrias, sobre todo por aquellos que solo saben señalar. Nació en San Marcos de Colón el 19 de julio del año 1945 en la clínica del doctor Francisco Mata, el médico más prestigioso de esta ciudad en ese momento. Su madre tuvo un parto complicado. Pocos minutos después del natalicio de Juana, murió. El padre de Juana le pidió al doctor Mata que cuidara a la bebé mientras realizaba las diligencias del sepelio de su mujer. El hombre nunca volvió por la niña. Juana Pavón se convirtió en una hija más para el matrimonio compuesto por el doctor Francisco Mata y doña Rosa María de Mata. Ambos la cuidaron, inculcaron valores e intentaron darle la misma educación que a sus hijas biológicas. Sin embargo, Juana desde muy pequeña fue irreverente. Cuando Juana tenía siete años de edad, doña Rosa María de Mata la llevó al orfanato Casacuna, ubicado en el barrio La Bolsa de Comayagüela, donde Juana pasó su escuela primaria. Tiempo después, doña Rosa María de Mata internó a Juana en la Escuela Normal de Señoritas Vía Ahumada en Daniel Paraíso. La intención, moldear el carácter de Juana y convertir su comportamiento al de una señorita de sociedad. En ese centro educativo, Juana fue castigada en varias ocasiones por actos de rebeldía, lo que concluyó en una expulsión definitiva que la llevó a continuar sus estudios en un instituto católico de la ciudad de Choluteca. Juana tuvo tres hijos, los cuales dio en adopción a familias pudientes que sacaron a esos niños de Honduras. En Alemania, localizamos al hijo mayor de Juana, Carlos Pavón, un bartender que se había mantenido en el anonimato y hoy por primera vez en televisión hondureña, revela lo que significó para él conocer su verdadero origen luego de que a los seis años de edad descubrió que era adoptado. Mi madre biológica es Juana Pavón, muy conocida como Juana la Loca. Yo soy el hijo mayor, somos tres hermanos. Nos conocimos en 1999, nos conocimos los tres. Fue una reunión que tuvimos en Teducigalpa. Y la pasé bien con Juana durante los momentos que yo la conocí a ella. Nos emborrachamos, nos reímos, lloramos. Increíblemente, la pasé muy bien con ella. Antonio Farah es el nombre del segundo hijo de Juana. Vive en Oman, un país asiático localizado cerca de los Emiratos Árabes Unidos. De él solo pudimos obtener una fotografía tomada recientemente. La menor de los tres hermanos se llama Patricia. Juana la procreó con un sacerdote. Vive en Canadá con su familia adoptiva y se desempeña como cantante y locutora de radio. Ella tuvo la oportunidad de venir a Honduras y conoció a su madre biológica. Y yo soy el bebé y el único hijo de Juana Pávón. Oh là là! J'ai eu la chance en 2000 d'aller rencontrer ma mère, Juana, pour la toute première fois. J'ai espéré, j'ai prié toute ma vie pour pouvoir, au moins une fois, pouvoir rencontrer ma mère, pour pouvoir lui dire merci de m'avoir donné la vie, pour pouvoir lui dire à quel point je ne l'ai jamais jugé par ses choix, pour lui dire merci de m'avoir aimé inconditionnellement jusqu'à sa mort. Nous sommes les trois personnes, les trois seules personnes au monde, présentement, qui portent le sang de Juana Pávón, la grande Juana Pávón. Merci, merci la vie. Et je suis retournée une dernière fois, à Honduras, en 2018. Ce fut le voyage le plus beau et le plus difficile aussi. Parce que je savais que c'était la dernière fois que je verrais ma mère. Elle était toute petite. Elle souffrait beaucoup à cause de son cancer. Juana era una apasionada por la poesia. Plasmó algunos episodios de su vida en sus poemas a través de sus obras literarias Yo soy esa sujeto en 1994 y Exacta en 2004. Sus versos sin prejuicios calan hasta lo más profundo de manera auténtica, inspirados en una vida llena de fuego, pasión y muchas tormentas. A través de sus líneas, denunció la doble moral, la injusticia y el abuso. Debutó como actriz de cine en la película hondureña Anita la cazadora de insectos interpretando a una monja, personaje que le permitió ganar un premio extra. En homenaje a esta poeta, el dramaturgo salvadoreño Carlos Vélez escribió la obra titulada Juana la Loca, cuya puesta en escena fue realizada por el grupo Teatral Bambú en Tegucigalpa. Víctima del cáncer, murió en la capital de la república a los 74 años de edad. Su primer velatorio fue en el Auditorio Juan Lindo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, luego su cuerpo fue trasladado a San Marcos de Colón, donde descansan sus restos mortales. Juana Pavón se convirtió en la irreverente voz femenina de la poesía contemporánea en Honduras, y aunque murió sin la gloria y los aplausos que merecía, su nombre quedará inmortalizado por medio de sus poemas. Por su aporte cultural a través de su magistral pluma literaria, Juana Pavón es un orgullo 0615.